El ritmo de vacunación ya venía acelerándose desde hace días, pero tras este anuncio el miércoles... Después de algunos meses, se requerirá del carnet de vacunación en segunda dosis para entrar a centros comerciales, para entrar a restaurantes y en la última de las disposiciones para subirse a la metrovía. Hubo largas filas y aglomeraciones este jueves en distintos centros de Guayaquil. Así lucían los alrededores del Colegio Cristóbal Colón, en el sur de la urbe. No solo allí, en los exteriores del Instituto Técnico Bolivariano, también hubo mucha gente y poco distanciamiento. A muchos de ellos los motivó el anuncio de que próximamente el carnet de vacunación será un requisito para entrar a sitios concurridos. La alcaldesa dijo que si no tienes el certificado de tu vacunación, no vas a poder entrar a los moles, a las metrovías, no vas a poder estar en grupo. Es un requisito, varón. Pero entonces, coordinen bien, pues hermano. Tantas decisiones que dice la alcaldesa, tengo que venir a hacer vacunar, pero mire ese colón. Estamos teniendo una afluencia masiva. Nayib Chakerven maneja los centros de vacunación municipales. Dice que aglomeraciones no debería haber. El Ministerio de Salud Pública nos llegan las dosis, los viales, a partir de las ocho y media, nueve de la mañana, estamos habilitados, nueve y cuarto. Pero el ciudadano está desde las siete de la mañana haciendo fila, generando una aglomeración, no por cargo operativo, una aglomeración innecesaria. Sobre la futura exigencia de carnet de vacunación en Guayaquil. Debería no ser un requisito el carnet, debería ser un compromiso ético y moral de cada ciudadano si pretendes vivir. El municipio alista la logística para la inauguración del centro de vacunación en la explanada del Estadio Modelo, que empezaría a operar el viernes de la próxima semana, al igual que otros dos nuevos centros.